Ha sido mi preocupación, no he sido indiferente a esto y que hemos buscado los mejores caminos, los medios para que estos alumnos y los docentes puedan tener la oportunidad, la comodidad y el bienestar de recibir sus clases y el proceso de aprendizaje en su nuevo colegio. Ustedes conocen las diferentes cosas que han pasado en estos meses, nuestra gestión ha recibido lo pasivo y lo activo, lamentablemente nos tocó hacer la recepción de esta obra, pero lo que yo les puedo comunicar es que ya habiendo agotado todos los medios, haciendo todas las gestiones necesarias, les garantizo que a más tardar el 22 de mayo los alumnos van a estar dentro de las aulas recibiendo sus respectivas clases con los docentes y gozando de esta infraestructura nueva. Eso les garantizo para el 22 de este mes, habiendo o siguiendo los procesos necesarios que vamos a continuar con los procesos legales y los procesos que amerita toda esta situación que ha cargado esta obra del Colegio Ramón Castilla. Y ese día 22 estaremos nosotros junto con los director de la UGEL, los profesores del colegio, los padres de familia, los representantes de la defensa del pueblo, y los profesores del colegio, 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 los profesores del de esta situación que pasivamente lo heredé de la gestión anterior. Y eso yo aquí a los funcionarios también lo responsabilizo. Si ese día 22 no podemos, no se recibe la obra y no se inicia el año, la apertura escolar con los estudiantes, pues ellos ya no seguirán en la gestión. Y más aún, yo les aseguro y les doy mi palabra que el día 22 de mayo los alumnos estarán dentro de la institución. Y si no, tampoco seguiré en la gestión. Ese día 22 no podemos, no se recibe la obra y no se inicia el año, la apertura escolar con los estudiantes, pues ellos ya no seguirán en la gestión. Y más aún, yo les aseguro y les doy mi palabra que el día 22 de mayo los alumnos estarán dentro de la institución. Y si no, tampoco seguiré en la gestión. Eso les aseguro. Amigo, esto no es una obra que la alcaldesa lo ha hecho con su propio peculio. Eso no es una obra del Estado. Por lo tanto, yo considero que las conversaciones que hemos tenido es de que ellos también tienen que ver los plazos que establece la normatividad. Pues ahora, una vez que ya tienen los plazos, ya nos indicó que el día 22... Y es más, señora alcaldesa, firmemos por favor esa acta. Y si usted necesita un respaldo de los padres de familia, donde estamos solicitando, como siempre lo hemos venido haciendo, que eso nos entregue el colegio, nosotros los padres de familia responsablemente podemos firmar ese memorial para respaldar la decisión que hoy nuestra alcaldesa está diciendo con fecha el día 22. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no hay ninguna otra contraposición. Acá no se trata de política ni cosas por el decir. Aquí lo que se trata es que se hagan las cosas y que se entreguen a nuestro colegio porque no es justo que nuestros hijos estén en diferentes instituciones educativas. Para mí es un gusto ver que la señora alcaldesa ha salido a aclarar las cosas y dar cuenta a la población. Yo creo que no están todos sus regidores, pero de verdad eso era en sus 100 días de gobierno, señora alcaldesa. Pero no vayamos atrás, estamos aquí en el presente. Nosotros hemos sido, muchos los luchadores acá, no hemos parado al frente del colegio para tomarlo, porque nosotros le hemos visto que esto es un abuso. No por este gobierno, sino por el gobierno anterior, que eso nos ha dejado. Pero este gobierno no debe ser a ojos cerrados, porque este gobierno debería haber denunciado lo que nos deja como colegio y haber denunciado a ese alcalde que estuvo acá y haber denunciado también a los regidores porque no hicieron buena fiscalización. Eso ha sido nuestra lucha de todos. Y bien dicen las madres que si nosotros no hubiésemos salido a reclamar, esto no se hubiese dado, porque ténganlo por seguro, que nuestro reclamo ha tenido oídos y por eso nuestra autoridad está acá dando cuentas. Así queremos, señora Cortijo, que no solamente se dé cuenta ahora por el colegio, que se va a entregar el 22, porque nos han paseado y nos han dicho en 8 días, en 15 días, lo firmo la acta, no lo firmo, tengo miedo de repente, no lo hago. Pero nosotros, como le dije, somos mujeres luchadoras. Y aquí estamos luchando por nuestro pueblo y vamos a seguir luchando. Y usted también me dijo que Ascope lo quería. Demuéstrenos, señora alcaldesa, que lo quiere Ascope, porque aquí vamos a estar nosotros, la población, vigilantes de ello. Muchas gracias. Y otra cosa, quedar en claro, el día de ayer hemos luchado madres, mas no la pafa de este glorioso colegio. Y es una decepción, y lo digo así, que me decepciona tanto, que Julio Miyamoto Sáhisto no nos ha representado el día de ayer como esperábamos. Y lo siento, pero yo me siento muy decepcionada, porque yo soy una de las personas que quise que él sea el presidente de APAPA. Hemos estado en pie de lucha, juntos con el director, con el subdirector. Y no me interese si él está presente, quiero que él entienda muy bien, que nosotros vamos a seguir luchando. Y esto no le debemos a él, ni a su punta directiva. Agradecer al director del colegio, al subdirector, que desde ayer hemos estado desde las 8 de la mañana sin desayunar y sin almorzar. Pero, madres, escucho de una cosa, somos más de 500 alumnos, no solamente hemos sido las pocas madres, que muchos han dicho, unos cuantos gatos han ido a protestar, pero con la bendición de Dios ha dado resultado. Y espero señalar, Rosario Cortijo, que no sean solo palabras, que el día 22 tiene que aperturar, porque nosotros ahora nos identificamos, no soy a Escopana, neta, soy de San Benito. Yo he venido a vivir acá hace 17 años. Pero no nos vamos a volver a dejar pisotear, ni por usted, ni por nadie más. Las mujeres Escopanas nos hemos despertado el día de ayer, y de aquí en adelante, por reclamar por nuestros hijos, vamos a continuar. Y me gustaría mucho agradecer a la empresa que ayer ha estado todo el día con nosotros, disponiendo su tiempo para poder llegar a este acuerdo. Muchas gracias, y espero, señora Rosario, que usted cumpla con su promesa. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos, ¿quién juzga a John Vargas Campos? ¿Quién le dice algo? El señor bien feliz de la vida, se llevó toda la plata de la obra, y él feliz por Cata Grande. ¿Y quién lo menciona? El señor John Vargas Campos. Por favor, al señor director de la UGEL, él es el encargado primordial de venir a dar la cara acá, no tanto atacarlo a la alcaldesa, ni al resto, sino simplemente al señor John Vargas Campos, por todo, por la obra del camal, por esa gran obra del colegio. Licenciada, esperamos de usted y dijo usted que a los 100 días le iba a hacer la denuncia, y eso queremos que lo juzgue, porque ese señor no se va a ir bien con las manos llenas, ni reírse del pueblo y de todos nosotros, tiene que juzgarlo. Ni tampoco usted, gerente, usted saque el expediente técnico de la gestión anterior que ha dejado él, para que usted con eso se defienda. ¿Por qué? Porque ese señor no nos va a ver con la cara siempre de tonta. Y discúlpeme, soy directa y bien precisa. Acá la mayor parte y la mayor culpa tiene el señor John Vargas Campos, el gran alcalde de Casagrande, el gran alcalde. Eso sí, señores. Y háganlo y púndelo a la prensa. Tele3, sáquenlo. ¿Por qué no? Porque le pagan a Tele3 se van a callar. Sáquenlo todo. Eso sí lo digo. Y muchas gracias. Que denuncien todo sin regularidad. Está bien, porque si no yo no voy a Tele3 y denuncio a todo. Porque tiene que venir el ejemplo de la alcaldesa, de la señora alcaldesa con todo respeto. ¿Eh? Tienen que elaborar bien. Y ver por los alumnos que necesitan su escuela. ¿Ok? Gracias. Es necesario, por las palabras del vecino, al que respeto mucho, porque tiene su opinión, y toda opinión es muy respetable, precisamente por las palabras del vecino, les voy a comentar algo que creía que ya no venía al caso. Porque nuestra alcaldesa está diciendo bien claro su compromiso. Pero creo que es necesario aclarar. Ahora, este tema, y si hemos llegado a este punto, ha sido gracias a un procedimiento que nosotros hemos iniciado. Bueno. Mire, todo esto es un procedimiento. Como bien dijo el señor Miyamoto, me gustaron sus palabras. Si la placa fuera mía, o de la alcaldesa, fuera de un privado, yo me lo recibo al colegio así como está. Yo no me hago problema. Porque es necesario darle uso, y porque ese edificio, más allá de las penalidades que yo le cobraría a mi contratista, lo aceptaría. Pero la norma, a nosotros los funcionarios, nos exige a cumplir, y nos exige a exigir, a exigirle al contratista a que cumpla con el 100% de las obligaciones a las que se sometió al momento que firmó un contrato, y al expediente técnico, y a los planos. Entonces, si nosotros vamos al colegio, y encontramos que no está al 100% conforme más del expediente técnico, así querramos, y así la población efectivamente lo necesite, lamentablemente nosotros no lo podemos recibir, porque estaríamos incurriendo en graves faltas administrativas, civiles, y además de tipo penal. Entonces, esa obligación que nosotros como funcionarios hemos tenido que cumplir, nos ha llevado a este momento. Nosotros estamos aquí gracias a un procedimiento que nosotros hemos iniciado, a raíz de las conversaciones que hemos tenido con el señor representante legal del consorcio, o de la empresa Odisea, respecto a una conciliación que lamentablemente la semana pasada no se pudo llevar a cabo. Porque el señor en una solicitud de conciliación tenía cinco pretensiones. La primera de todas ellas era que se deje sin efecto y sin validez el acta de no recepción de la obra. Entonces yo le dije que eso no podía ser posible, porque ese es el acta que precisamente da pie a todas las observaciones que el propio señor representante de la empresa en su solicitud de conciliación acepta, porque me pide un plazo para poder cumplir con esas observaciones y además, conforme a las conversaciones que efectivamente hemos tenido en este tiempo, me decía cómo va a levantar todas y cada una de esas observaciones que nosotros vamos a respetar en este momento. Entonces, por eso es que nosotros no pudimos llegar a un acuerdo, porque yo no quise y no podía, así hubiera querido, aceptar que esa acta que era inválida, porque esa acta da pie a todas las observaciones. Entonces el señor dijo que si ese punto no era solucionado y yo no accedía, no había conciliación. ¿Qué me quedó? Lamentablemente que no podía hacer nada. Se truncó la conciliación debido a esa situación puntual. Nunca pasamos a otros puntos. ¿Qué es lo que se ha decidido ahora? Desde el punto de vista legal, porque todas las decisiones que nosotros tomamos lo hacemos siempre en consideración a la normativa, que en este caso es la normativa de la reconstrucción con cambios, que es quien ha financiado la obra. Nosotros le hemos cursado una carta notarial el día de hoy que el señor ha recibido en horas de la mañana, porque tengo incluso el cargo ya de recepción, el notario que está dando el doctor Porcuera, es donde nosotros le hemos dicho al señor empresario o al representante legal, si en cinco días calendario contados a partir del día de mañana, yo voy al colegio y encuentro que el comité encuentra que la obra no está culminada al 100%, entonces nosotros vamos a resolver el contrato. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos cinco días se cumplen mil viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Si el día miércoles nosotros vamos y verificamos que esa obra se ha concluido al 100%, conforme a las observaciones que nosotros hemos encontrado y que ellos están obligados a levantar, en los términos que hemos acordado, precisamente en nuestras conversaciones, nosotros hemos acordado técnicamente hasta qué punto nosotros le podemos aceptar ese levantamiento de observaciones. si eso es así, el día miércoles nosotros encontramos que la obra está culminada al 100% el día jueves ustedes están en el colegio de la próxima semana. Lo que la señora alcaldesa ha señalado es el plazo máximo. ¿Qué pasa si el día miércoles nosotros vamos y encontramos que lamentablemente la obra no está culminada, no conforme a nosotros se nos antoja la gana, sino conforme dice el expediente técnico? Nosotros no podemos recibirlo. En ese momento nosotros tenemos que contar nuevamente los cinco días, resolvemos el contrato y por eso es que la señora alcaldesa está tomando esos días y diciendo con toda seguridad del lunes 22 que podría ser antes, que podría muy bien ser antes, pero nuestra alcaldesa prudentemente está señalando una fecha límite. Entonces, ya les digo, si el día miércoles de la próxima semana encontramos al 100% levantadas las observaciones, se levante el acta y nosotros el día jueves de la próxima semana estaríamos en condiciones de convocar al señor director de la UGEL para que recepcione la obra. Pero si no, si nosotros encontramos que no está al 100% levantadas las observaciones, entonces en ese momento tendré que en vía del requerimiento que le he hecho el día de hoy y el apercibimiento que le he hecho el día de hoy como gerente municipal al señor representante de la empresa, lamentablemente, resolverle el contrato y nosotros tomar posesión de la obra. Tenemos esos cinco días para que nosotros podamos culminar con toda la documentación legal y poder convocar al director de la UGEL y entregarle ahora sí nosotros porque ahorita la obra está en posesión y bajo la administración del señor contratista todavía porque tiene un contrato vigente. Conocimiento de muchas personas que quizás carecen de conocimiento público y eso pues yo lo voy a aclarar. ¿En qué les habla? Ese gerente general de Odisea. Yo personalmente he estado acá en el proyecto y yo los garantizo que esta obra está bien hecha. Yo lo garantizo. Yo soy ingeniero civil. En mi representación de mi organización yo hoy he venido porque muchas cosas podrían hablar detrás de mi persona pero yo estoy acá para poder aclarar. Primero, el contrato está resuelto por mi representada. Segundo, nosotros ayer llamamos también el documento lo tienen por ahí también muchos los ciudadanos. Ayer se llamó al órgano que le pidieron al órgano de controloría yo hice llamar porque a mí me gustan las cosas transparentes vinieron y ellos dijeron que ellos solamente a ellos les comunican si había alguna falencia que ellos tomen las acciones y se corrijan por las ambas partes. Eso, la señorita alcaldesa también estuvo ahí. Entonces, el contrato está resuelto. Hoy me ha llegado un documento diciendo, exhortando que de los de un hito de control. Entonces, el hito de control siempre sigue diciendo que sobre sobre los las gotas de dilatación que nosotros no lo hemos hecho de mala fe sino por tema de salud de los niños. Y no soy yo, sino es el supervisor, está también los amigos de RCC y también está el residente de obra. por lo tanto hay profesionales que prácticamente se han contratado para llevarme su debido trabajo. Entonces, me ha llegado hoy día la carta notaria, es cierto, yo la he recibido porque es un documento público, es un documento excepcional, pero ese documento ya no tiene validez, razones por las cuales que un contrato resuelto se cortan los vínculos contractuales. Por lo tanto, yo creo que por conocimiento de todos los funcionarios, aquellos que conocen la administración pública, ellos saben que cuando se resuelve un contrato de cualquiera de las partes que sea, el vínculo se corta. Entonces, prácticamente, yo no quiero sindicar a los profesionales porque no me gusta, soy una persona de bien, no puedo decir hoy, tú hiciste mala cosa, se hizo un mal comentario de la ciudadanía. El pueblo debe ser, el pueblo debe estar claro lo que debe actuar. Acá no se trata de peleas, no se trata, sino uno debe ser las cosas claras. Acá no hay que cinco días. Eso y eso es inválido. Lo que ellos, lo que quedamos ayer, incluso yo fui el que tomé la decisión de decir, hay que buscar una conciliadora y conciliar de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Eso yo se lo dije. Pero a la fecha no me llaman, quieren para ir a buscarles, quieren que yo sea y todo el responsable. Si yo quiero que sea todo el responsable, entonces, que dejen a otra autoridad que asuma la responsabilidad y que hable conmigo. Yo soy la persona que busco medios, busco la forma, el camino de poder solucionar, señores. Yo estoy acá para solucionar. El pueblo que tiene las preguntas necesarias de hacerme, que lo haga. Yo tengo conocimiento público, la conozco, la administración pública que de principio a final sé cómo se maneja las licitaciones públicas, sé cómo se maneja el presupuesto público y a mí nadie me puede decir que tú no lo conoces. Entonces, yo estoy acá para decirles que el contrato está resuelto. Mi única aclaración es que el contrato está resuelto y esto se va a tomar las condiciones legales correspondientes conforme al reglamento de contrataciones y la ley. No hablemos de normas. Normas son de la ley orgánica municipal. Nosotros acá aplicamos la ley de contrataciones y su reglamento. Es más, tenemos un, para esta reconstrucción con cámaras es un caso excepcional, no es la misma de general. Entonces, con eso yo los dejo claro, para que no me digan, señor contradista, señor ingeniero, usted, ayer nos dijo, en 15 días recepcionamos, esto podría ir a seis años, señores, esto podría ir a más. Yo no quiero hacer quedar mal ni a la autoridad, ni a nadie, pero nosotros, acá está mi amigo, puede llevarlo, ustedes pueden, saquenlo, copien, envíenlo hasta la Contraloría General de República, donde sea, porque yo soy una persona que acá, no es una guerra, sino, lo que a mí no me gusta es cuando hablan cosas incoherentes, tienen que tener coherencia, tienen que tener responsabilidad y la palabra que hablan, acá dice, yo no tengo miedo, acá nadie tiene miedo a nadie, acá no venimos a amenazarse, no venimos a tener miedo, si no venimos a solucionar, ¿qué solucionar? el problema de los niños, ellos,